Amigos de La Lata, tenemos un nuevo unboxing, sí, hoy se trata, el protagonista es Pennywise, versión 2017, aquí te muestran esa figura creada por los Head Knockers, que dicho sea de paso, son pintados a mano y son sumamente artesanales, en la caja te narran un poquito sobre la historia, era el verano de 1989, cuando siete jóvenes estaban desmadre, se los cargó el payaso y comía niños y los aterrorizaba y pues fue un desmadre y muchos años después hicieron un remake y ahí está. Palabras más, palabras menos, se encuentran en este texto de It, de los señores de Warner, esta figura está recomendada para mayores de 14 años, porque sí, a diferencia de otras figuras que hemos visto, esta yo creo que son de las más bonitas, pero de las más delicadas, son de las que más me gustan, son de mis favoritas, pero sí es un pedo, o sea, sí, ningún niño puede jugar con ella porque se les cae, o sea, alguna vez compré un depredador, ya hicimos, no sé si hicimos unboxing de un depredador, Luca cuando era niño, o sea, se lo acabó literalmente, cada vez que jugaba con él se le caía algo nuevo, entonces sí le tienes que cuidar un poquito más, ahí está, ya vieron la caja, los steals, las fotografías están bien chidas, un poco cayéndose el maquillaje, o sea, existe la pregunta, cuál es la mejor versión de Pennywise, cuál es la que prefieren, la que se hizo en los 80, o esta que se hizo hace poquito, a mí la verdad es que me gusta más esta, o sea, es mucho más real, mucho más aterradora, obviamente en su momento el hecho de pensar en un payaso maldito, pues estaba cabrón, pero este, o sea, a pesar de que quiere verse bonito, no puede, pero tiene como esa ternura, así como de los dientitos de conejito y su peinado así chistoso, pero no puede ocultar la maldad, güey, o sea, está muy cabrón, y ahí está Pennywise, entonces vamos a ver si no nos defraudan estos muchachos de los headknockers, con el nivel de detalle que manejan, ya lo rompí, vienen muy bien protegidos, eso sí, casi todos los headknockers que he visto, bueno, todos los headknockers que he abierto, este vienen así con este unicel, con esta especie de ataúd de unicel, para que los puedas transportar a cualquier parte de la ciudad, del mundo entero, y no se te rompa, ¿no? Entonces, porque pues vale bastante la pena, y ahí está. Esto es pieza única, o sea, es una sola pieza, ya viene armado, ya viene la estructura, y lo único que tienes que hacer es sacarlo de su ataúd, y de estas protecciones que tiene, para que no se den la torre, la verdad es que le echan muchas ganas para que no se rompa, vienen como diferentes protecciones, para que no choque entre sí, y se vaya a apretar, y se vaya a tronar, se va a romper, aquí tiene esta parte como de esponjita, y después casi siempre, lo que hacen estos muchachos a la hora de envolverlo, es que la cabeza, como es una cabeza móvil, también le pone este plástico de burbujas, para que no tenga ese juego, y vaya a estropearse en algún momento, entonces, si ya lo cuidaron ellos, pues también cuídalo tú, para que no lo vayas a romper. Hacemosle la bufanda, y tarán, ahí lo tiene, vean nomás, está bien cool. Obviamente, el nombre lo dice, son Headknockers, y son de estas figuritas que se mueven así, ¿no? Bueno, si las mueves, tiene este juego en la cabeza. Pero, el nivel de detalle en cada una de las facciones, en cada uno de los elementos que integran este juguete, o esta figura de colección, está bien chido, o sea, desde la frente, vean la frente, tienen ahí como estas pequeñas rayas, entre que pueden emular al desgaste del maquillaje de un payaso, y también de lo que oculta verdaderamente detrás de esta fachada, pues está cañón. Y bueno, este detalle que tuvieron en esta nueva versión, en el que la sonrisa le llega hasta arriba de los ojos, tiene este globito, que está hecho con el mismo material, y es rígido, para que parezca que está flotando. El pelo tiene como este volumen, y este juego, para que se vea mucho más real. Y todo el traje está bien fregón. También es parte de lo que les digo, ¿no? O sea, es parte de lo que crearon Warner en esta nueva versión, en la que podemos ver que usa un traje de payaso vintage, ¿no? Que tiene toda la vida usando el mismo traje, que está ya sucio, está viejo, tiene muchísimos años. Y bueno, está parado justamente en una banqueta. Aquí está la parte del concreto, y está el pasto, y una coladera. Una coladera, donde está el barquito, que se le va a Georgie, y ahí es donde, pum, no le jala las patas, sino le jala el brazo. Y se lo come, ¿no? Básicamente. Ahí está el buen Pennywise, con su cara sonriente, muy bonito él. En la parte de atrás, esta es una figura totalmente 360 volumétrica, con los detalles perfectos en cada uno de los rincones que tiene esta figura. Es una obviedad que también tiene la parte trasera detallada. Ahí lo tienen, es Pennywise en esta figura de los Headknockers, que todo es literalmente artesanal, que es pintado a mano, y que ya forma parte de la colección de un servidor, de los personajes más aterradores y de los villanos más icónicos de todo el cine hollywoodense, me atrevería a decir. Ustedes díganme qué otro villano les gusta, y también platíquenme si les gusta más la versión ochentera, o esta nueva versión del buen Pennywise. Es el nombre de este payaso, que también es conocido como It o Eso. El payaso. Yo soy Alex Montiel, síganme en las redes sociales, espero que les haya gustado. Vasen a Chido, suscríbanse, activen la campanita, y nos vemos en el cine. Bye. Bye. Ha, 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 ha.